¡Qué pedazo de presidente que tiene la Peña Flamenca de San Pedro de Alcántara! Bueno, todo el conjunto que forma la Peña, tanto los socios, el presidente, el secretario, todo, son una maravilla. Y es que, bueno, la verdad es que ya suena hasta en Argentina, suena ya la Peña que ya me han dicho que les encanta. Bueno, la verdad es que te felicito por esta feria porque has traído los mejores, ha sonado en todo sitio y lo hemos pasado genial. El día que fuimos, bueno, yo creo que lo voy a enviar en mi vida, es lo bien que me lo va a hacer. Disfrutad, bueno, pues para eso lo hacemos la Junta de Dirección, estamos siempre dispuestos al orden. Porque ¿quién manda aquí en esta casa? La sociedad, lo que ellas digan. ¿Por qué me tienen aquí de presidente como esclavo? Pues que ellos lo lanzan en seis días así y yo me quedo aquí. Aquí estábamos a las once de la mañana con mi amigo Diego el técnico montando megafonía, preparando, carreando. Y que sepan ustedes que Paco Álvarez ya es grande, que ya le pesa las patitas, pero aquí está el tío, todavía atacando. Ahí está atacando. Con toda la gracia del mundo. Yo, bueno, tengo anécdota para contar, no te creas. Mucho, mucho. Que tengo anécdota tuya de cuando estuvo ahí Juan y el guitarrista tan bueno que actuaron ahí la Peña. Paco Cepero, Juan Villar, que aquello fue un lujo. Pero la verdad es que no hemos decaído en nada. O sea, aunque ellos tienen el privilegio de haber nacido antes, pues aquello fue un lujo para nuestra Peña. Y tuvimos que arriesgarnos, decir, no podemos dejar pasar, amigos, porque si no, no cabíamos en la Peña. Pero es que luego vino el otro día Antonio Carrió, nuestro fenómeno. Y Manolía Cordero, que aquello fue demasiado. Y le digo ya para terminar, digo, Antonio, a las una y media de la mañana le digo, hazme un solo guitarra. Ah, está hecho. La gente lo volvió loco, de verdad, Dios. Bueno, también nos refirieron que un guitarrista sin un cantado bueno, que lo toca mejor, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es igual que su novia, el novio está tontado, no la toca. Ahora, si le toca a un buen amigo que funciona, pues todavía la toca bien. ¿O no, compadre? Ay, ay, ay. Bueno, Paco, la gracia del mundo. Esto es un año más, se celebra la comida, que se hace siempre. Mira qué broma que es, ha llegado. Y que bueno, que también el año pasado tuvimos un día soleado. Además, de verdad, y este año también lo vamos a tener. Y están llegando aquí gente del Dolmen, que no me caen nada de bien. Del Dolmen, de, vamos. Mejor los quiero en la Sierra del Torcá, que aquí. Pero a mis amigos de María Chamizo y el hijo de su mujer. ¿Hablo bien? Ha llegado ahí con su novia. Ahora, os voy a saludar desde Leo, porque este es quien es. Pero allá mismo hay otro chamizo aquí, que le va a tocar como quiera es. Bueno Paco, tenemos la lotería ya de la Peña, que este año es la que va a tocar. Porque ha estado a punto, hace poco, que faltaba solamente un número. Y este ya lo tenemos todos. Pero hoy nos llevamos todos ya para Navidad. Además tenemos 100 billetes vendidos. Nos quedan 65 nomás. ¿Dónde se puede ir a comprarlo? A la Peña Flamenca-San Pedro a las 7 de la tarde, de 7 a 10, que estamos abiertos, pueden ir a recoger la lotería. O a Paco Álvaro, que siempre la llevan en el bolsillo también. Como me toca a mí los billetes tirados de los pelos. Vamos a tirar todos, nos vamos a comprar una dejeza y un cortillo para gastar los billetes. Los billetes para gastarlo y para disfrutarlo. ¿Y muchas fiestas vamos a hacer? Pues también tengo que decirte que anoche terminamos también, casi a las 2 de la mañana, con Mersora Ortega, con Juani de la Isla. Un pedazo de Juani, de Juani de la Isla tocando la guitarra. Mersora, chiquita, hondita y dos palmeros que dieron la talla. Fue un lujo la noche del viernes. Y hoy, pues aquí vamos a almorzar, si nos dan algo de comer, porque esta mariquilla, como me quiera mi maca, la Alonso, pues me da de comer mejor todavía, porque así me mataste, así me mataste. Sabes que te quieren todo, Alonso, Antonio, María, todo. Sí, sí. Así que bueno, vamos a pasar un día fabuloso. Venga acá, Mari, saluda a tu presidente de los cobres. Aquí tenemos el cantador de élite de esta noche. Venga acá, Margarita, ve. Bueno, pues ya andaba dándome bromas de esta mañana y a alguno le voy a meter la zancadilla, porque otra cosa no le voy a endiñar, pero a la zancadilla, así. A ver, María Chamizo, ¿tú qué haces aquí en el Gamorá con Paco Álvarez? Cuéntame. Es que me he perdido y he caído por aquí hoy. ¿Ah, qué has perdido? Digo, está mi amigo Paco aquí, pues aquí llego. Pues aquí llego. Y algo hay que comer ahí, seguro. Digo, algo me dará de comer. Ole, ole. Bueno, pues la verdad que me ha gastado una broma y yo, como soy un poco inocentón, me lo ha querido todo, me lo ha querido todo. Pero vamos, yo estaba tan seguro que no fallaba un hombre de orden. Que lo conozco desde que era un niño, que venía para quedar en San Pedro y al final volvió a su tierra. Venía llegando y le dice, Paco, ¿es hoy o la semana que viene? Que yo creo que era la semana que viene, porque yo estoy cantando en otro sitio. ¡Hombre, Chamizo, me cago en la mar! No tiene potra. No tiene potra el chamizo de los cajones. No es tan serio que es muy creíble. Sí, no es que no sabe reírse. Por eso nuestra semana viene el Alameda, allí a la del Torcá. El sitio es muy bonito, ¿eh? Sí, vamos a pasar un ratito, hombre, aquí con los amigos. Qué maravilla, bueno, muchas gracias, eh. Esperemos que salga todo bien, seguro. Sí, bueno, yo tengo que decir, que tengo tanto que agradecerle, que no, claro, él sabe como es Paco Álvarez, que no puede estar todos los días con sus mismos amigos en la peña, y no estaría más verde. Pero que a ver que me ha acordado de él, me lo traigo para acá. Y palabras textuales que me dijo después de actuar aquí hace unos meses, me llamó por dejo, digo, me va a poner verde, fue al revés. Me elogió, me dijo de todo menos bonito. Y me dice, cuando tú quieras, estoy allí contigo. Iba a venir a la Moraga Flamenca, pero tenía actuación en Málaga, todo. Yo te digo, cobra y partimos media, que luego para el almuerzo de hermandad estará con nosotros aquí en el Gamuna. Y aquí está, aquí está el fenómeno. Voy a cumplir la palabra, pues muchas gracias, eh. Y enhorabuena por el trabajo tan bonito que hacéis, todos artistas. Gracias, gracias. No, sos artistas. Vamos a hablar ahora con Francisco Romero, que es el arma del centro del restaurante, que es la cocina, de esta gran cocina que tiene el Gamunal, y que un año más se va a hacer de escenario de la comida que tiene todos los años la Peña Flamenca. Y es que la verdad, bueno, nos decía Paco Alvarez, es que me trata aquí también María, Antonio, Francisco, todo el equipo y Alonso, que es que tenemos que repetir sitio. Y es que es verdad, es que el que viene repite, eh. No tiene otra. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Buenas tardes a todos. Bueno, un poquito que me voy a poner hoy para la Peña. Y que como ya estamos en otoño, vamos a aprovechar también, porque si habéis cambiado, y así lo damos a conocer a todos vuestros clientes, amigos, le damos a conocer también el cambio de cartas. Pero vamos a centrarnos primero en lo de la Peña, porque yo sé que los flamencos son también, tienen un paladar exquisito, y les gusta mucho la cocina mediterránea. Sí, mira, pues hoy el menú consta de unos aperitivos de la casa, ¿no? Puito de jamón, poquito de queso, poquito de pulpo, saladillas rusas, todo típico de aquí, de la zona. Y después, una vez que se sienten los señores en la mesa, pues van a degustar tres platos. Uno que es un paté de campaña, muy bueno, después una vieira rellena, y por último, rabo de toro. Y después te tendremos la tarta al whisky, ¿vale? Suena todo muy flamenquito, y ole, que ole, que ole. Muy bueno. Bueno, André, fíjate, Francisco, que se cambia ahora, ya en el otoño siempre, empiezan los productos de temporada, ya estamos viendo por ahí setas y todo, ¿no? Que tú dices, bueno, ya, con lo que haces setas, ¿no? Que parece imposible, ¿no? Pero bueno, es que hay sitios que son muy húmedos, ¿no? Sí, sí, ya estamos empezando a meter unos poquitos platos de setas en la carta, porque ya, aquí en esta zona aún no ha cambiado la temperatura, pero en la zona de interior parece un poquito más fresquito, y se están criando muy bien las setas, y ya estamos empezando con la temporada de setas, estamos metiendo también unas arcachofitas, empezamos con las fabes también, que ya empiezan a apetecer un poco de, aunque haga calor, algunos días refresques, apetece también algunos platos de cuchara. Claro, entonces sí, hay que cambiar un poco las ensaladas por la cuchara. Más bien no el cambio climático, más bien ya es un poco como se cansa la gente de tanta lechuga, tanta lechuga, pues ya la gente empieza a apetecerle un poco más de platos de cuchara. Ah, te digo que yo ya toda la ropa blanca la he guardado, que ya como que no pega. Eso es, y ya los kilitos, ya si uno está un poquito más rinito, la ropa de invierno me lo disimula un poco más, ¿no? La verdad que te digo que es un salón precioso, que aquí hay acogida, bueno, dais, yo sé, me consta de que dais, bueno, en la época de las comuniones, muchas comuniones, las novias, que es toda la fecha, que eso cada uno a su gusto, pero sí que verá que estáis trabajando divinamente con grupos y con... Sí, hombre, la verdad que tenemos la suerte de tener un, digamos, un espacio muy amplio, muy extenso, en el cual podemos dar varios eventos, no solamente uno, tenemos un buen aparcamiento, una serie de requisitos que la verdad que, añadiendole también un poco, que se come medianamente bien, como quien dice uno, pues se come muy bien, bueno, pero tampoco le gusta a uno mucho, pero se come bien, si la gente repite, pues sé que tiene que comer bien, y pues la verdad que hay una serie de condiciones que la verdad ideal es para tipos de eventos grandes y tal, aunque también trabajamos muy bien a la carta, no nos podemos quejar durante todo el año y todos los días. Y la gente lo comenta luego, porque es que eso es la mejor publicidad, que venga la gente y que les guste y se lo digan a otros, porque esa morcilla que tenéis de Burgo, es que bueno, en muy pocos sitios la hay, la hay, pero como vosotros la preparáis, está divina, y eso hay muchas más cosas. Y también, bueno, quería preguntarte, para que me adelantaras también, si ya para esta nueva temporada, que otros años hemos estado presentando catas de vino, maridadas con tu quisita gastronomía, si tenéis proyectado también hacer cosas temáticas de cata. Sí, siempre, hombre, todavía no hay nada definitivo, pero empiezas a haber ya los contactos con las bodegas y tal, pero es algo un poco más de imprevisto, eso durante dos semanas antes, tres semanas antes, se suelen, se suelen pues ya poner todo el requisito, todo de acuerdo para hacer las catas y tal, pero que siempre tenemos cositas de esas en proyección. No hay ninguna fecha cerrada aún, pero no se preocupe, que tarde o temprano tendré noticias. Sí, aquí en la carretera de Ronda, que esto, además todo esto tiene una historia, porque yo una vez estuve hablando con un vecino vuestro, y me comentaba la historia que tenía todo esto. Hombre, la verdad que llevamos mucho año aquí, esto es una finca familiar, en la cual mi abuelo criaba vacas, vendía la leche, gallinas, huevos, y entonces ya mi abuelo se jubiló, y con el tiempo ha pasado de generación en generación, me ha agrandado el negocio, y bueno, ya somos la tercera generación que vivimos aquí, y la segunda que hacemos cargo del restaurante, digamos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, y por atendernos, enhorabuena por vuestra trayectoria, saludamos a toda tu familia, por supuesto, y nada, aquí que hoy vamos a comer de lujo, por todos los palos del flamenco, vamos a comer hoy. Muy bien, que te aproveche, y muchas gracias por venir, Elena. Vamos a hablar ahora con el señor Juan Galán, que bueno, lo hemos entrevistado en muchas ocasiones, porque él, bueno, la verdad es que es uno de los pilares fundamentales de la peña, y que todo el equipo, como decíamos antes, todo el equipo va a hacer que la peña, pues cada vez suene más, en más sitios, y cada vez se haga más grande, y eso es importante, y sin todos esos pilares, pues no sería posible, ¿no? Juan, mucho trabajo, mucha, mucha, evidentemente, bueno, en primer lugar, gracias y un cordial saludo a Elena, y todo el equipo, como siempre, bueno, aquí un día más, como cada año, en el Gamonal, el día grande de la peña flamenca, y bueno, para estar con todos los socios, y transmitirle, que debe existir siempre la peña flamenca, que además del flamenco, están los amigos, que eso se llama peña. ¿Cuántos socios tenéis? Sobre 120, ¿no? Hay entradas, salidas, 120, más el derecho que tiene, cada socio de traer su pareja, que serían entonces 240, ¿no? Nunca nos juntamos todos, desgraciadamente, pero sí un gran número. ¿Y un hijo que le guste? Claro, cualquier amigo que se quiera invitar, puede venir a la peña flamenca. Cualquier día que haya espectáculo, si no hay una orden, que nos diga que hasta ahí, pueden venir acompañados. Hoy es el broche ya de oro, de la feria, pero que ha sido precioso todos los días. Yo, bueno, asistí a uno de las noches flamenca, de la peña, pero que me encantó. Bueno, le dice a Lucia Paco, digo, no voy a olvidarlo. Sí, bueno, la directiva, Paco Álvarez, siempre tratamos de traer, innovar, y siempre variándonos, porque todo el mundo piensa lo mismo en flamenco, hay gente que viene más flamenca, hay gente que hace otras cosas más livianas, pero siempre acercándonos a los socios, que es en realidad quien mantiene la peña flamenca. O sea, de todo decidís quién se trae, bueno, también depende de la agenda que tenga el artista, porque hay artistas de élite que es muy difícil también. Sí, hombre, claro, como por ejemplo el primer día que hemos tenido a dos joyas del flamenco, como es Paco Cepero, gran músico, compositor, ya sabemos su época con Chiquetete, lo que hizo, auténticas maravillas, y luego Juanito Villar, que se ha vuelto a arrepescar para el flamenco, y que estuvo, de verdad, nos sorprendió, porque está en un momento extraordinario, y nos presentó una noche, una actuación maravillosa. Además de que ese día es, cuando se hace, pues el primer día de la peña, que se impone la banda a la madrina, y al padrino, y en fin, con su relevo, como siempre, se abrió con un baile, un pasodoble, que lo cantó Paco Calvo, también otra afeccionada a la peña, y el resto de los días, pues el programa de feria, el segundo día estuvo Manuela Cordero, que la acompañó la guitarra, Antonio Carrion, ese monstruo de la guitarra, ayer estuvo de Jerez, Melchor Ortega, y su grupo, y hoy aquí en el Gamonal, pues como siempre, tratamos de que sea el día grande de la peña, y tenemos una buena comida, un buen recibimiento que nos ha hecho Antonio, como siempre, un buen aperitivo, de categoría, y después pues la actuación obligada, de rigor, que actuará José Chamizo, Dantequera, le acompaña Miguel Chamizo también, a la guitarra, y después algo que no saben los socios, no saben, es una sorpresa, si no iba en el programa, y entonces yo hablé con Paco, y digo, mira, ¿por qué no metemos una sorpresita, de que no deje buen sabor de boca? Algo de simpatía, y luego vendrá, que no lo sabe todavía nadie, tú eres la primera en saberlo, vendrá José Manuel Maletilla de Málaga, que es un chico maravilloso, que yo lo conocí, yo pretenejo todavía a la AVE de Málaga, a su acción de barman, y ese siempre nos hace el fin de fiesta de cualquier cena, y ahí lo vamos a tener hoy, para que hoy debute, bien dicho, en la Cautorino, maletilla, para que haga una buena faena, para que se siga contratando. Fíjate, lo vamos a tener nosotros aquí en exclusiva hoy, fíjate, qué lujo, qué lujo, no lo sabe nadie, es una sorpresa. Enhorabuena, porque hacéis de verdad, algo maravilloso, único, y que es nuestra cultura, y esto hay que seguir, seguir promocionándolo, para que la gente le tome cariño, y esto jamás se pierda. El flamenco, además de estrictamente lo que, esta tradición tan nuestra, tan arraigada, también pretendemos que haya, eso que va faltando, ese calor de amigos, que es realmente la peña flamenca, un grupo de amigos, con ganas, de pasarlo bien, y de que haya amistad, y paz. Bueno, muchas gracias, por esas bonitas palabras, como siempre, por ustedes, gracias. Me vi como es la loteña, que va a tocar este año, porque este año, sí que llevamos todos los números, que hace poco, faltó solo uno, pero bueno, este año lo llevamos todos, y Cardeña tiene suerte, no Cardeña, que todo es un hombre de suerte, y Manolo. Aquí colaborando, con la peña flamenca, con el amigo Paco, con toda la junta directiva, un año va, son muchos años, compartiendo con ellos, ayudándoles desde, la etapa que estábamos en el gobierno, y ahora también, en la oposición, queremos compartir con ellos, este día, y bueno, y trabajar, por algo tan bonito, y tan patrimonio nuestro, como es el flamenco, y ya también declarado patrimonio universal, con lo cual, nos tenemos que sentir, muy orgullosos, de que haya una peña, con tanta vida, con tanta actividad, en San Pedro, y que defienda, pues una cosa tan nuestra, como es el flamenco. Es una peña de lujo, la que hay en San Pedro de Alcántara, es una peña preciosa, y lleva muchos años, Yo creo que tiene la oportunidad, de conocer algunas peñas, muchas gracias. Estamos a régimen. Ahora, guardamelo Antonio. He tenido la oportunidad, como decía, de conocer a varias, a varias peñas de la provincia, no hay otra con tanta actividad, y con tanto volumen, de actividades, y de calidad, y de ahora, van a empezar también, con las clases de flamenco, con las clases de guitarra, y la verdad es que hacen una labor encomiable, y ahí vamos a estar siempre apoyando a Paco, y a todos sus juntas directivas. Bueno, ¿el resultado de la feria qué tal? Porque, bueno, ha estado muy bien, y ayer, fíjate, que es también importante también, que la secretaria, también, la presidenta de la Manco, Bueno, yo creo que hemos cumplido el objetivo de cambiar también el modelo de caseta que teníamos, y también el cambiar también nuevas cosas, han puesto nuevas iniciativas en marcha, y yo creo que las ferias, pues los sanpedreños son los mejores anfitriones del mundo, y al final, entre todos han hecho una gran feria, y hemos disfrutado, y todavía queda aquí el tirón final, esperemos que podamos disfrutarlo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Anita Flores, como la llama todo el mundo cariñosamente, y el señor Domingo, que es el Padrín, la madrina este año de la Peña Flamenca, de San Pedro de Alcántara, y que, bueno, hemos visto cómo abrieron el Paso Doble, que hemos estado allí pendientes, no se nos ha ido detalle. ¿Qué tal? ¿Contenta? Bien, bien, muy contenta, orgullosa de nuestra Peña, muy orgullosa. Qué bonito, ¿no? Que me bailáis el Paso Doble. Hombre, es que nos gusta. Había que aprender lo mejor, pero, hacemos lo que podemos. Bueno, ¿Cómo viene a vosotros esta afición de la Peña Flamenca? ¿Desde cuándo sois socios? ¿Desde cuándo pertenecís a la Peña? Hace una pila de años. Muchos años. Muchos años. Esta vez yo viene de familia, había escuchado de pequeño siempre flamenco. Mi padre, mi padre le encantaba. Éramos, y un gran amigo del presidente de la Peña, de Paco, Álvarez. Habéis seguido la tradición, así le damos, Y fue el cantante, cantaó, gustame, que cantaó, guitarrista, ¿no? ¿Cuál es vuestro profito? ¿Cuál es tu profito? Hice la guitarra, eso no toco la guitarra, la caricia, ¿eh? La caricia, ¿eh, Anita? Sí, sí, ¿verdad? ¿Cuál es el preferido? ¿Qué escuchabas de pequeña? García Obreo, con su piano, ¿no? Es de piano. Es de piano. La verdad es que compartimos gusto, es que a mí también me encanta, ¿eh? Bueno, como estoy viviendo las ferias, ¿eh? La madrina también se vive, oye, con lote alegría, ¿no? sí. Hombre, Es diferente, ¿no? Todo el mundo los mira. Bueno, claro, nunca había sido, te habían nombrado ni reina, ni dama, ni madrina, la primera vez. No, fui dama, pero hace ya mucho, yo era jovencita, de la Feria de San Pedro. Lleva la banda, toca otra vez. Sí. Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Maramba loca. ¿Quién te puso a ti ese nombre en nombre de Malva Loca? Malva porque eres muy buena Loquita porque quiere a un nuevo hombre Y ese hombre quiere a otro hombre Gracias ¡Ay, abierta! Y tú aquel que nace pobre Tienes cinco plaitas abiertas La iglesia y el hospital Y el cementerio y la cáncer Y la hermanita de la caridad ¡Ay, abierta!